Abriendo instancias para la participación, en Villa Alegre, el mes del adulto mayor marca el inicio del nuevo enfoque que la comuna quiere tener con este segmento de la población que llega al 30%. Nosotros, aparte de apoyarlo en todo lo físico, en todo el control de su salud y que tengan una vida más fácil, hay programas específicos para eso, yo quisiera que supieran que además nosotros los consideramos como personas que son un gran aporte a la comunidad, no por su edad, sino que por la sabiduría que han adquirido a través de los años. Muchas veces nosotros tomamos decisiones apresuradas que no las toma así el adulto mayor, por su experiencia, por una serie de cosas. La emergencia sanitaria, que afectó de manera más dura a las personas de la tercera edad, es lo que se espera corregir con una participación más activa de los adultos mayores, quienes, de paso, han sido los que más han resentido el aislamiento forzoso. Cuando nosotros iniciamos las actividades, retomamos las actividades después de esta pandemia, y les conté a los adultos mayores una reunión que tuve con ellos, el solo contarles que se iban a reunir provocó lágrimas en muchos odios, porque plantearon que se encontraron solos. Entonces, hoy día, el atenderlos, en hacerlos participar, y la forma de mostrar este respeto que tenemos por ellos, es que concurran a ocupar lugares de relevancia, donde opinen, donde manifiesten su interés, por qué es lo que esperan de la comuna. Si bien existen instancias donde los mayores se pueden relacionar con sus pares, lo que se espera es lograr capitalizar la experiencia de vida en decisiones que afectan a toda la comuna, y no solo preocuparse de brindarles facilidades de desplazamiento o terapias médicas, lo que, a la larga, contribuye a separarlos de la comunidad de la que son parte. Sí, por supuesto. Por ejemplo, como ellos están organizados por un club, y además los clubes están organizados en una unión comunal, ellos son instancias que, incluso, y estaba recién revisando, hay instancias a nivel de gobernación que van a elegir representantes de cada comuna, y se tiene que inscribir para después una elección de quienes, lo que se llama el COSOC, que es donde se reúnen, como digo, distintos representantes de organizaciones. Nosotros esperamos que en esa representación de Vía Alegre esté en ese lugar. Pero siempre se deja un espacio para el esparcimiento en este mes dedicado a las personas mayores. La que continúa ahora es el 15 de octubre, que es donde en la plaza se va a ver un baile entretenido, dirigido por expertos, por kinesiólogos del CEFAN, donde van a guiar actividades físicas, va a haber también stand de control de salud, con distintas actividades del punto de vista de salud, pero además se les va a recalonear con peluqueras, con gente que puede hacer la manicure, que tengan un día y que se sientan los adultos mayores un día bien atendidos. Y lo cerramos el 29 de octubre con la gala del adulto mayor, donde cada club va a elegir su reina, su rey, va a haber bailes de ellos, bailes de lo que a ellos les interesa, en las canciones que a ellos les gustan, y otros shows que van a ver que son sorpresas. No solo un mes en que son los protagonistas, sino que restituir el valor del pensamiento de personas con una vida de experiencia para construir un Vía Alegre más amplio, en donde la tercera edad continúe aportando con su conocimiento a una comunidad más armónica, eje central de la celebración del mes del adulto mayor en la comuna. ¡Gracias!